No habrían cantos de sirena ni barreras de coral No quedarían peces ni arena donde ya no cabe el mar No se podría hablar de ausencia porque no tendría lugar Volvería niebla si tú no volvieras Sin cantos de sirena Si tú no volvieras No habrían pájaros ni estrellas ni vacío que llenar No habría espacio para ideas que no cabe imaginar Nada que valga la pena Nada que poder contar con moncero a la izquierda Si tú no volvieras Si tú no volvieras Empezaría la función sin público ni actores en escena Terminaría la canción rimando una metáfora cualquiera Como una página sin letras Una palabra sin vocal Como un cero a la izquierda Si tú no volvieras Como besarte con decencia Como beber sin olvidar Desnudarte con paciencia Como quererte sin sangrar Como arrimarse con prudencia O dormirse sin soñar Como un museo de cera Si tú no volvieras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.